¡Aaah! ¡Aaah! Existen mezclas maravillosas como el sol con el rocío dando como resultado un hermoso arco iris ¡Poco con las mezclas que hace mi prima dice! ¡Ya cállate poco hombre! Decía nomás... ¿Pero qué pasaría si mezclamos? ¡Aaah! En el barco yo te agacho, en el carro yo te gacho y desnudo yo te pinto porque abajo soy bien macho ¡Ay papi! ¡Perro! Decirme debes joven Skywalker afectarte mucho la ausencia de tu padre pudo Como le venía diciendo señorito Yoda yo me crié en la provincia de Tatooine con mis tíos ¡Pero no es lo mismo que un padre! ¡Uno necesita amor, compresión y ternura! ¿Para qué tienen hijos? Para ti, el equipo de producción algo hizo escuchar bebés ¿Quién es? ¿te reconoces? No sé... Painel, villano de Batman ¡Pasar el asmático debe! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro turo turo turo! ¡imar el culpado! ¡Viva la culpa! ¡Órale te reviento cabeza de Claro! ¡Y te cagaste por matar a mi padre! ¡No... No... Soy tu padre Papi Regalarles un carrito sanduchero, vamos a... ¡Habla bien coche a tu madre! ¡Puta hijo de... Buenas tardes y bienvenidos a... Hoy vamos a preparar un plato bastante ligero El cerebro de un machista neonazi homofóbico Es más pequeño del promedio Por lo tanto, es perfecto para hacerlo gourmet Ahora, revisemos cómo está el niño Esto pasa cuando cocinamos a fuego lento Hola, mi nombre es Bruce... ¿Qué digo? Batman Nada que ver con el simpático y adinerado Bruce Wayne Y este soy yo de niño Un niño millonario Un niño que vivía feliz con sus amados padres Y su mayor don Alfred Soy más alto señor Wayne No, wey Batman Alfred, soy Batman Que usted diga, señor Wayne ¡Puta madre! Bueno, cuando yo... Batman Tenía ocho años, fuimos al teatro con mis padres Al acabar la función, salimos por un querijón Un callejón oscuro en una de las ciudades más peligrosas de ciudad gótica Éramos una familia feliz y millonaria Hasta que un delincuente apareció Y por robarle el collar de pedras a mi madre Los mató a ambos de ese infeliz ¡Los mató, maldita mamá ¡Hijo de la grandísima puta pedaza de mierda! ¿Por qué, papá? ¿Por qué no cogimos taxi? ¡Eres millonario! Tranquilices ¡Cállate, tú no eres mi padre! Alfred ¡Alfred! ¡Alfred! Cállate sería ¿Quién dice? ¡Sné, ho, y bel! ¡Maaaaaah!